Este es Siloete Benyoutube, Siloete Youtube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pirotado para hoy, sábado 10 de diciembre de 2022 No hay energía por este lado de la comuna 20, este es Siloete Benyoutube, Siloete Youtube a estas horas de el día de hoy, 10 de diciembre de 2022 en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pirotado el cable se está moviendo pero no está en servicio para la comunidad hasta el próximo martes energía normal, acuduto normal, catareo normal, a excepción de esta parte de Siloete que no tiene energía esta parte del parque de Lorqueta no tiene energía el día de hoy una temperatura de 26 grados centígrados, hay amenaza de lluvia, sol picante pero amenaza de lluvia reiteramos, el cable usted lo ven moviéndose este sábado 10 de diciembre pero no está operando para el servicio de la comunidad ya que están en la inspección desde el 8 de diciembre y esta inspección va hasta el 12 de diciembre, o sea el 13 en la madrugada el día martes ya se reiniciará otra vez el servicio de cable aéreo acá en la barriga de Siloete Youtube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pirotado que nos dice que viene una novedad en el territorio seguimos diciendo que a excepción de la energía que no hay en esta parte de la comuna 20 de Santiago de Cali bueno hoy es el día número 165 de la pandemia sin emergente sanitaria en Colombia en el valle del Cauca en Cali en la comuna 20 de Siloete diferentes actividades se realizarán hoy en la comuna 20 a pesar de que no hay energía en una parte de la comuna de la montaña mágica de Siloete bueno en el caso de que yo ahí se presente en un gestor de riesgo físico en la comuna 20 con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes Siloete Youtube, Siloete Youtube este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Castillo Hurtado hoy sábado 10 de diciembre de 2022 reiteramos que el cable está en movimiento pero está en inspección no hay servicio para la población tanto de Siloete como de Cali, como de Valle y como de Colombia midémonos mucho, hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia recuerden que la última cifra del Ministerio de Salud arrojó 32 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas sobre todo cuando estemos al lado de los abuelos que son los más frágiles para contrarianse desde el Parque Recreativo Deportivo y Cultural La Orqueta este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado y en caso de que llueva y que presente algún informe de riesgo físico en la comuna haremos un informe que lleva para ustedes chau chau, nos vemos más adelante con la mañana